Una estrellita lloro Y al mirarme solo y triste de mi se compareció Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloro Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivoco Porque aquí estás conmigo Una estrellita lloro Y al mirarme solo y triste de mi se compareció Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloro Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y no se equivoco Porque aquí estás conmigo